¿Qué es la candidatura del vicegobernador Oscar Herrera? Vamos a repasar cómo lo decía el conductor de la renovación, Carlos Rovira, en una conferencia. Siento el orgullo de los presos hoy de tener aquí a mi lado al gobernador más exitoso del país. Porque esto no ocurre en otro. Y es obra de su gestión. ¿Y quién lo va a suceder? Que va a recibir todo esto, los nuevos desafíos, nuestro candidato a gobernador, el doctor Herrera. Y nosotros vamos a acompañar donde tengamos que estar. No hay problema con los lugares. El licenciado Pazalaco va a encabezar nuestra lista de diputados provinciales, aprovecho de decirlo. Se ha ganado su lugar. Yo voy a estar en algún lugar perdido, voy a volver a ser. Pero no importa. Lo importante no es el lugar. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Si no escuché mal, usted dijo que sería el primer candidato a gobernador sin ficha de afiliación. No, con una ficha. ¿Con una? Sí. Del Frente Renovador, de la Concordia. Sin ficha peronista, sin ficha radical, digamos. No, no, no. Una especie de renovador de primera generación, digamos. Y, digamos. ¿No? Sí, sí, sí. Uno nace en la gestión y en el trabajo con este gobierno. Bien, 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 bien. Usted es médico. Normalmente uno espera que un médico hable todo el tiempo de salud. Usted no lo hace. Usted no lo hace. Sí habla, y lo he escuchado, hablar de una provincia sana. Ah, sí. Creo que es el concepto más importante hoy en los momentos que vivimos en nuestra sociedad. Una sociedad que se divide muchas veces en problemas estructurales, ¿no? Bueno, generado por la propia sociedad y muchas veces generado por la clase política, la famosa grieta. Bueno, yo siempre digo que quiero que mi provincia, esta provincia, siga siendo una provincia sana. Es una provincia sana porque se puede vivir en sociedad, se puede vivir tranquilo. Es una provincia que necesita, lógico, algunas cuestiones de trabajo, de corregir cosas. Pero nadie puede negar que es una provincia sana en materia administrativa. Es una provincia sana con un gobierno que tiene las cuentas saneadas, que tiene una educación, que tiene salud. Bueno, hay que profundizar ese modelo de trabajo y de gestión que venimos haciendo. El país está atravesando una situación de mucha gravedad en lo económico. Producto de decisiones políticas, es un poco lo que usted decía, ¿no? Son decisiones políticas que impactan fuertemente en lo económico. La pregunta es, ¿cómo sostener una provincia que está bien administrada, de acuerdo, pero que es parte de un país que tiene serios problemas? Bueno, yo creo que hay una cuestión que diferencia fuertemente la política pública de nuestra provincia de lo que pasa hoy en la Argentina, que tiene que ver con la conducción. Tiene que ver con la conducción de las políticas públicas que son claras, concretas, con objetivos trazados, por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con una decisión. Nosotros, como gobierno, hemos tomado una decisión de generar políticas públicas acordes al tiempo en que vivimos. Claramente el gobernador lo dijo el primero de mayo, no vamos a gastar un centavo más de lo que recibimos, de lo que entra o de lo que recaudamos. Bueno, creo que en ese principio, que es un principio lógico de cualquier administración, desde la propia administración de tu casa, lleva a que hoy podamos tener una provincia equilibrada. Sí, sin duda que es una provincia donde se sienten fuertemente los vaivenes de la macroeconomía. Y hoy lo escuchaba a Hugo una palabra muy clara y quiero tomarla. Nosotros estamos en el día a día de la microeconomía de nuestra provincia. Y yo creo que eso es fundamental. Es fundamental porque hay una palabra que se ha perdido en este país, que es la confianza. Que es la confianza. O sea, Argentina no tiene confianza en los mercados internacionales, no tiene confianza en quienes son los que venían a invertir en este país y generar una expansión, si se quiere, de la política económica de la Argentina, del agregado de valor. Y nuestra provincia sí inspira confianza. O sea, el pueblo mencionó que está confiado en la política pública de nuestra provincia. Y creo que eso nosotros debemos tomarlo con extrema seriedad, con mucha responsabilidad. A esto lo hablábamos el lunes pasado con el gobernador Pazalacua. Los problemas, cuando hay problemas, son más políticos que económicos. Porque son problemas de credibilidad y de confianza. Sí, sí, sin duda. La confianza es algo que permite que muchos, quienes tienen la posibilidad de generar inversiones, de generar fuentes de trabajo, lo puedan hacer. Cuando no hay confianza, prácticamente es muy difícil llevar adelante una política pública acertada. O por más que vos plantees objetivos, va a ser muy difícil poder alcanzarlos. A ver, me puedo equivocar y quiero que me lo diga, digamos, estamos en un programa en vivo. Visto de afuera, da la impresión de que el gobernador, el vicegobernador, el candidato, resuelven la gestión, el día a día, digamos, la viabilidad de la provincia. Y las grandes líneas directrices las traza el conductor de la renovación, que es Carlos Rovira, digamos. ¿Puede ser que funcione así? Funciona como un esquema armónico, de mucha consulta. Con una conducción clara, lo dije al principio. En este caso, el ingeniero Rovira es quien pone sobre la mesa las cuestiones fundamentales que hacen a la directriz de la política pública. La tomamos nosotros, la discutimos, como tiene que ser, en las mesas de trabajo. Pero todas esas, todas estas políticas están asentadas en leyes. Están asentadas en leyes. O sea, creo que esa conjunción que muchos no entienden del trabajo mancomunado entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, darnos las herramientas... A ver, yo siempre hablo de una de las herramientas fundamentales que ha cambiado la historia de la salud de nuestra provincia, la ley de salud. Es una ley. Es una ley que nos llevó al presupuesto que teníamos en salud pública, que era del 6%, 6%, ¿eh? El 6% del presupuesto de la provincia, la ley lo lleva entre el 15% y el 20% de presupuesto. Claro que así es mucho más sencillo cumplir los objetivos. Las leyes que tienen que ver con la educación, con la educación disruptiva, con la escuela de robótica, con todo lo que se viene a futuro, están muy bien sentadas. Esta es una de las pocas provincias en la Argentina que tiene una ley, tiene un instituto del cáncer creado por ley. Ni siquiera la Argentina, como nación, tiene un instituto del cáncer creado por ley. Tiene por decreto. O sea, mañana viene uno, pum, lo borra. O sea, esto se ha transformado en políticas de Estado a partir de cimientos muy fuertes que son las leyes, ¿no? Me llamó la atención cuando los colegas le hacían las primeras preguntas la semana pasada, que usted habló de agro y producción. Como que va a ser probablemente mucho hincapié en eso. Pero déjeme antes hacer una referencia al tema salud. Insisto, usted fue ministro de salud. No puedo imaginar cómo se siente una persona que tendría, tendrá la posibilidad, si gana las elecciones, de marcar nada menos que la política sanitaria de la provincia. Puede haber sido ministro, pasa a ser jefe, digamos. ¿Qué tiene en mente? Claro, se entiende la pregunta, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, vuelvo a repetirte, la salud tiene áreas trazadas que son muy concretas, muy concretas. Yo siempre voy a repetir lo mismo. La política sanitaria es una. Y las necesidades de todos los días es otra cosa. Porque muchas veces la gente, o quien analiza con mucha liviandad el sistema sanitario, te dice, bueno, pero en tal lugar falta una ambulancia, en este lugar falta un remedio, a mí me faltó una gasa y a mí me faltó una tijera y la jeringa no llegó. La política sanitaria es muy clara. A ver, esta era una provincia donde hace 15 años atrás se morían más de mil niños menores de un año por año. La mortalidad infantil era del 32 por mil. Una política pública clara, concreta, hace que hoy nuestra provincia tenga la mortalidad infantil más baja de su historia, 6.7. Eso es algo muy fuerte, porque quienes venimos a la salud, quienes estuvimos en lugares muy difíciles donde la mortalidad infantil era muy alta, como en la zona noreste de nuestra provincia, sabemos que eso es directamente proporcional. La base de la pirámide va siendo cada vez más grande. Misiones tiene una base piramidal poblacional muy amplia, que no está dada solo por los nacimientos de los 27.000 niños que nacen por año, sino está dada también porque hay menos niños menores de un año que se mueren en esta provincia. Es política de Estado lo que tiene que ver con la calidad de vida, pero a su vez la expectativa de vida de los misioneros. Hace 15 años atrás la expectativa de vida de esta provincia era de 65 años. Hoy ha pasado a ser 75 años. O sea, 10 años, Gustavo, es muchísimo. Un año es mucho. Imaginate 10 años lo que es. Bien, en eso se estructura el sistema sanitario. Esas son las políticas de Estado. Las políticas de Estado contra las enfermedades vectoriales. Por ejemplo, imaginate vos que Misiones está inmersa entre dos países que son endémicos de enfermedades vectoriales como el dengue. Y Misiones sigue conservando su estatus de no ser endémico y de tener solamente algunos brotes en algunos años determinados. Eso es un tremendo esfuerzo porque tenemos una frontera tremendamente porosa, la gente va y viene y las enfermedades podrían haber entrado acá. No es suerte. No es suerte. Eso es una política de Estado. Nosotros debemos seguir, pero el camino de la reconstrucción de la salud no ha terminado, ni mucho menos. Nosotros comenzamos la reconstrucción de la salud con los agentes sanitarios, con los promotores de salud, recuperando la atención primaria de la salud. De 30 CAPS que había en esta provincia a 400 que tenemos hoy. A 400, ¿me escuchaste bien? Sí, sí. Esto permite la accesibilidad a que a las cuestiones más básicas y elementales, que es el derecho y el acceso a las vacunas. Hoy todos los chicos se pueden vacunar en un centro de atención primaria de la salud. Bueno, todas esas cuestiones hacen que nosotros vayamos teniendo cimientos muy sólidos. Después se tecnificó la salud, se fue a la tecnología, a la puesta a punto de los hospitales de alta complejidad o de tercer nivel. Hoy no tendríamos la posibilidad de acceder a un hospital de las características del Madariaga, el hospital de Oberal, el Samique, el Dorado, el Samique, Iguazú, si no hubiera una visión de que la política pública tenía que resolver los problemas más urgentes de los misioneros. Acuérdate vos que hasta hace 7, 8 años atrás, un problema cardiovascular no podía ser tratado en ningún hospital de nuestra provincia. Un estén no se ponía en ningún hospital de nuestra provincia. Una cirugía cardiovascular no se podía poner en ningún hospital de la provincia. Mucho menos pensar en un trasplante de médula que hoy se hace en nuestra provincia. Ahora, ¿era por el recurso humano que faltaba o porque faltaba la tecnología o faltaba el dinero para la tecnología o para el recurso humano? ¿Qué es más importante? Política de Estado. Faltaba la política de Estado. ¿Sabés cuál es? Una provincia que estaba endeudada, muy endeudada, y que su presupuesto, que debía asignarlo a eso, lo tenía asignado para pagar la deuda, contraída en otros tiempos. Por eso la gente tiene que entender que nosotros ahora cuando decimos que somos una provincia desendeudada, no significa una muletilla para decir que lo anterior estuvo mal. No, significa decir que esos 2.000, 3.000, 4.000 millones que se paga de deuda, nosotros hoy lo ponemos en el sistema productivo, lo ponemos en la salud, lo ponemos en la educación. Podemos hacernos cargo como nos hicimos cargo de los tareferos para pagar el interzafra. Eso significa estar desendeudado. Entonces, podías tener la decisión, podías tener las ganas, pero no tenías la plata, porque tenías que ponerla en otro lugar donde se la habían tomado como crédito. Es casi una mosca blanca en un país endeudado, con provincias endeudadas, con provincias que han tomado préstamos para poder pagar sueldo. Claro, esta provincia tiene esas características, que es una provincia que al no tomar deuda, y fíjate vos que cuando mirás las calificaciones que nos hizo Moody's, que es una de las consultoras más prestigiosas en materia de calidad económica en la provincia, vinieron muchos a ofrecernos tomar deuda. Vinieron muchos, era un momento donde la Argentina tomaba deuda, donde las provincias tomaban deuda, y ahí estuvo la mano firme del gobernador de la provincia, del conductor de nuestro espacio, el ingeniero Rovira, decir, no, no vamos a tomar deuda. Este es un país que todavía no está dada las condiciones para que una provincia con comisiones tome deuda cuando terminamos de salir del desendeudamiento de la década del 90. Me da la impresión de que por el estado de ánimo de mucha gente, mucha gente muy preocupada, mucha gente enojada, esta es la campaña de la no campaña, digamos. De todas maneras, me parece que en el caso de ustedes, en su caso, la única campaña posible es la gestión, para quien ha estado gobernando, en los últimos años, la única campaña posible es la gestión. Es la gestión, es el trabajo. Yo digo que esta es una campaña donde nos pone a prueba a la clase política de devolverle la credibilidad a la gente en la política. Y nos pone en ese desafío, en el desafío de la austeridad, en el desafío de la sinceridad y de la responsabilidad. Esas tres cuestiones son elementales para llevar adelante esta campaña. Extremadamente corta, porque va a ser una campaña muy corta. Extremadamente corta. 45 días, como lo dice la ley. Así tiene que ser. Mientras tanto, nosotros tenemos que trabajar antes, durante y después. Tenemos mandato hasta el día 10 de diciembre. Y hay que honrar lo que nos ha dado la posibilidad a nosotros, el pueblo misionero, de gobernar esta provincia, con trabajo. Nada más ni nada menos que con trabajo. La austeridad, no como virtud, sino como obligación en este caso. La austeridad debe ser así. Debe estar marcada en cada acto que uno hace en acciones de gobierno. Está bien. Háblenme. A ver, hay mucha gente en el interior que está mirando el programa, mucha gente que vive del agro, que vive de la producción y lo quiere escuchar a usted hablando de ese tema. Bueno, cuando uno viene transitando a través de todo este tiempo en materia de ser funcionario, uno va viendo a dónde se van profundizando las políticas públicas. Había que profundizarlo en la salud. Y se lo hizo porque había que mejorar todos estos indicadores, todos los estándares de salud de la provincia. Luego se lo hizo con la educación. Fuertemente. Y se lo sigue haciendo. Una educación que crece. Ahora las calificadoras de las pruebas han dado un resultado satisfactorio para la provincia. Esas famosas pruebas que se hacen para ver la calidad de la educación de un lugar. Se ha acentuado en la política económica, financiera de la provincia, transparente, una provincia que no se endeudó. Pero bien, ¿qué nos queda como provincia? ¿Qué nos queda? Yo tomo la cuestión del agro y la producción. Primero porque vengo de un lugar de la chacra de la colonia y vengo de un lugar donde tengo la enorme responsabilidad de generar políticas públicas de alto impacto en materia del agro y la producción. Primero, porque necesitamos humanizar la tarea de nuestros colonos. ¿Cómo es eso? No entiendo. A ver, yo lo pongo siempre con un ejemplo. Digo, mucha gente dice, y vos lo habrás dicho alguna vez, qué bárbaro, mirá cómo tiene las manos con callos, cómo trabaja de sol a sol. No te digo que no se siga trabajando de sol a sol, pero hoy la tecnología nos da la posibilidad de que esa tarea, que hoy es muy precaria, nosotros podamos dotar de tecnología para que nuestros productores tengan la posibilidad de tener una alta rentabilidad y una inversión del tiempo en el que sea necesario. Yo te voy a poner un ejemplo nomás. cuando veo la gente que viene del interior trayendo las verduras al mercado central. Esa gente trabaja todo el día y a las 10, 11 de la noche agarra su camioneta y se viene por la ruta. Todavía, Dios, agradecerle a Dios que no ha pasado nada en materia de accidente ecológica. Pero, ¿por qué nosotros no podemos generar una planta de acopio como corresponde en la zona de Gobernador Roca, un modelo tipo mercado central, no un mercado concentrador porque ya estaba a la venta, para acopiar, tener un solo vehículo que el productor pueda poner su producción en ese vehículo refrigerado con las características de sanidad como corresponde y llegar al mercado central. Le ahorramos manejar, le ahorramos combustible, le garantizamos la calidad del transporte y le damos la posibilidad de que a las 10 de la noche esté en su casa en vez de estar en la ruta 12. Eso en materia de humanizar la tarea, como yo digo. Pero, por otro lado, también somos una provincia que si necesitamos ser autónomos en materia alimentaria, debemos cambiar muchas reglas. Y la primera, debemos ir a la producción de granos. Nuestra provincia necesita mucha producción de granos. Lo estamos comprando desde afuera. Para eso hay que hacer inversión en plantas de silos en la zona del Alto Uruguay. Necesitamos trabajar en Colonia Aurora, en Alicia Alta, en El Soberbio, en 25 de Mayo, poner los silos para que los granos puedan ser secados en ese lugar. Hoy el transporte encarece muchísimo la producción. Hay que plantar maíz. Exactamente. Pensamos también en la industrialización de los diferentes productos acá. Yo siempre digo no puede ser que el mamón tenga que irse de Colonia Aurora y de 25 de Mayo a otra provincia para que se transforme en fruta brillantada y tenga que volver a la provincia de Misiones con un valor agregado que se lo da en otro lugar y nuestro productor sigue siendo pobre. Bueno, esas herramientas en materia de industrialización lo vamos a poner en nuestra provincia, pero a su vez también vamos a garantizar el mercado. Vamos a garantizar la posibilidad de que se pueda vender en la provincia y afuera de la provincia. Y estoy seguro que lo podemos hacer porque nuestro sistema productivo es un sistema productivo que ha sido probado y que es capaz de generar un valor agregado muy importante. Así que vamos a poner mucho énfasis en el ángulo de la producción. Vamos a decir ¿por qué no se hizo? Sí se hizo, se hace, se está haciendo. Pero nosotros necesitamos trabajar con trazadoras. Yo te doy 10 pesos, tenés que producir por 100. Todo va a estar trazado, todo va a estar numerado hacia dónde va y cómo va y cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser el resultado y si el resultado no es el óptimo se tendrá que volver para atrás. En salud pública lo hicimos así, la mortalidad infantil la seguíamos día a día, la trazadora de un remedio vos sabés de dónde sale y sabés hasta dónde llega. ¿A qué hora empezó su día hoy? A las 5. ¿A las 5 de la mañana? Sí. ¿Te termina ahora, no? No, no termina. ¿Eh? No, todavía seguimos. Hay que descansar un poco también. Bueno, gracias por haber venido, en serio. No, gracias a vos y un detalle, si notaste que levanté la voz fue porque mis audífonos se quedaron sin pila. Se quedaron sin pila, bueno, pero no se notó. A bronce, menos mal, está bueno. Gracias, de verdad. Gracias. Vamos a un cortecito, pero ya, no te vayas, enseguida volvemos.